Les damos la bienvenida a esta primera edición de su programa La Sergio Informa TV. En este espacio pretendemos que todos ustedes se enteren del acontecer de la comunidad sergista y de los hechos que nos afectan para bien o para mal como estudiantes de una institución de educación superior. En ese orden de ideas les informo que la Universidad Sergio Arboleda ultima los preparativos para el lanzamiento del satélite Libertad 2 que en menos de 14 meses se espera que esté en órbita. Esperamos pues entonces que esta sea la segunda vez que la Universidad Sergio Arboleda consiga el reto de conquistar el espacio pues ya lo había hecho en el año 2007 con el satélite Libertad 1. La Universidad Sergio Arboleda se prepara para Libertad 2, el segundo satélite colombiano en ser enviado al espacio basado en los trabajos que realizan las escuelas de ingeniería, matemáticas y el apoyo del Departamento del Observatorio Astronómico. Su tarea fundamental sería poder comprobar todos los diseños electrónicos que irán involucrados en este nuevo artefacto. Lo interesante del proyecto en este caso es que es de tamaño reducido, la tecnología que se está utilizando es ya de punta en donde no necesitas grandes piezas sino todo muy reducido. Acordemos que esto va a ir montado apenas en un prisma que tiene 30 centímetros de largo, 10 de ancho y 10 de fondo. Libertad 2 no es solo un proyecto institucional, es un significativo avance científico para el desarrollo del país que pretende darle continuidad a una tarea que se desarrolla desde el 2005 con la labor del primer satélite, Libertad 1. Este nuevo satélite tendrá un novedoso diseño y se implementarán nuevas tecnologías en su interior para obtener mejores resultados en el espacio. Busca poner en órbita el segundo satélite colombiano y como objetivos nos hemos propuesto primero que todo lanzar el satélite con una cámara, una cámara incorporada, la cual nos va a dar posteriormente muchas facilidades para el tratamiento de imágenes. Básicamente queremos hacer un satélite de observación. Este proyecto cuesta aproximadamente mil millones de pesos y es financiado en un 40% por la universidad, el resto por patrocinadores aún no establecidos. Su lanzamiento oficial será para finales del 2013 o comienzos del 2014. En el año 2001 un grupo de profesores, estudiantes y soñadores de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Serger Boleda sembraron una semilla en la árida tierra de la guerra. Con el paso del tiempo regaron ese árbol al que llamaron Fundación Víctimas Visibles. Hoy, luego de volverle la voz a un puñado de víctimas del conflicto armado, el Senado de la República le otorgó a su fundadora Diana Sofía Giraldo la orden del Congreso en el grado de Comendador. Así se llevó a cabo la condecoración de Diana Sofía Giraldo de Melo, directora de la Fundación Víctimas Visibles y decana de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda. El reconocimiento fue otorgado en el grado de Comendador por la orden del Congreso de la República de Colombia. Este reconocimiento se realizó aprovechando el décimo aniversario de la Fundación. Víctimas Visibles fue creada en 2001 por iniciativa de un grupo de ciudadanos conformados por directivos, profesores, estudiantes y profesionales de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Sergio Arboleda, liderada por la decana doctora Diana Sofía Giraldo de Melo. Durante su discurso, Diana Sofía agradeció a su familia, directivos de la universidad, amigos, senadores y víctimas del conflicto que la han apoyado en el proceso y la han inspirado. La fundación se creó con el fin de brindar prevención, protección y reparación de los derechos humanos a través de foros y talleres. Recuerdo hoy a personas que hicieron posible ese primer día de solidaridad, Nancy Patricia Gutiérrez, Mario Uribe, sin él no se hubiera hecho ese primer día de solidaridad, Lilian Francisco Atoro que está acá, muchas gracias y muchos de ustedes que se la juzgaron para que lo pudiéramos lograr. Diana Sofía estuvo acompañada por el rector de la universidad, el doctor Rodrigo Noguera Calderón, funcionarios y profesores de la universidad, así como también amigos y familiares. Dentro de las víctimas estaban Clara Rojas y John Pinchado. La condecoración fue propuesta por los senadores Hernán Andrade, Juan Fernando Cristo, Luis Carlos Avellaneda, Roy Barreras y Jorge Londoño. Conmemoramos y condecoramos por su gentileza a Presidente Corcio y a la mesa directiva que usted conforma y del Senado en general a las víctimas en Colombia y a quien constituyó en aras de la verdad y de la fidelidad para la historia de Colombia la promotora de la ley de víctimas y fundación víctimas visibles a la cabeza de la doctora Diana Sofía Al final de la ceremonia, las felicitaciones no se hicieron esperar. Con una copa de vino, los asistentes al reconocimiento celebraron este gran paso para Diana Sofía, para la Escuela de Comunicación, para la Universidad Sergio Herboleda y para todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. Hacemos una pausa y al regreso. Consultamos a dos expertos que nos hablaron sobre el espinoso tema de reconocer a Palestina como Estado número 194 de la ONU. Ya regresamos. En un día como hoy, mi vida cambió. Dejé todo lo que me gustaba hacer a un lado con la esperanza de que algún día volvería a hacerlo. Fui atropellado por un conductor ebrio. Luché contra la muerte y logré sobrevivir. En un lugar como este empieza mi historia. Una historia que a causa del alcohol y la irresponsabilidad de un conductor, por poco, no tiene un final feliz. Si algún día así es tomar, por favor no manejes. Para, piensa y pon de tu parte. Cuida tu vida y la de los demás. Hablando de guerra y de paz, los estudiantes universitarios hemos estado escuchando desde hace más de 45 años en los diferentes medios de comunicación y en las aulas de clase sobre el conflicto palestino-israelí. La periodista Diana Navarro dialogó con el asesor político de la Embajada de Palestina, Alex Montero, a quien le preguntamos por qué el conflicto se centra en situaciones políticas, económicas y de ocupación. Porque se habla de un fracaso en los diálogos de paz. ¿Cuál es la agenda de paz israelí? O sea, ¿realmente es una agenda de paz, es una agenda de negociación o es básicamente una agenda de imposición por parte de un ocupante a un ocupado? ¿Qué buscan Hamas y Hezbollah y por quién están patrocinados estos grupos? Hezbollah es una organización terrorista para Estados Unidos, pero la Unión Europea no ha reconocido nunca en bloque a Hezbollah como organización terrorista. Eso por un lado. Por otro lado, Hamas se enmarca dentro del derecho internacional. Hamas es un grupo de resistencia armado a un ocupante. El problema de Hamas no tanto es su naturaleza, es los métodos que emplea. Estos métodos sin duda son ilegales, una buena parte, porque utilizan armas no convencionales. Estas armas no convencionales sin duda son ilegales a la luz del derecho internacional, pero como organización es completamente legal y además es completamente legítima. Por último, cuando se habla de terrorismo, normalmente no se habla de terrorismo de Estado. Entonces se deja por fuera muchas de las acciones israelíes que de hecho están marcadas dentro de lo que se llama terrorismo. En la otra orilla de este océano de preguntas sobre la tensa situación que históricamente ha vivido Palestina de Israel y sumándole la solicitud formal que hizo el pasado 23 de septiembre en Naciones Unidas Palestina sobre convertirse en Estado, hablamos con Marcos Pekel, presidente del Centro Israelita en Bogotá, quien nos dejó conocer la visión desde el terreno israelí. ¿Por qué se habla de fracasos en los diálogos de paz? Pues obviamente el fracaso es patente porque los diálogos de paz no han podido conducir a la paz. Los primeros acuerdos que hubo, los acuerdos de Oslo de 1993, fracasaron lamentablemente en el año 2000 cuando se estuvo muy cerca de solucionar el conflicto. Cuando en la cumbre de Camp David en el año 2000 Israel había accedido casi a todas las pretensiones palestinas y había hecho una oferta importante en todos los temas que tienen que ver con el conflicto en Jerusalén, en asentamientos, en fronteras. Sin embargo Arafat en aquel momento no tomó la decisión que tenía que tomar, cometió un error histórico, comenzó la segunda intifada con los hombres bomba de Hamas y ahí colapsaron los acuerdos de Oslo y desde entonces todas las negociaciones que se han hecho han fracasado debido a esa división palestina entre Hamas y Fatah que ha impedido que los palestinos tengan una sola voz y puedan de verdad negociar y hacer los compromisos que una negociación requiere. Hamas y Hezbollah, ¿qué están buscando y quiénes lo están patrocinando? Hezbollah es un grupo libanés, cheíta, metido en la política libanesa, aunque tiene su conflicto con Israel, defendiendo los intereses de Irán, es una cosa muy diferente. Hamas es un grupo sunita, palestino, islamista, que surge en el año 87 ante el fracaso entonces de la OLP de haber tenido algún logro para la población palestina y Hamas ha sido y sigue siendo el factor preponderante, Hamas fue el causante principal, no el único, el colapso de los acuerdos de Oslo. Hamas no reconoce a Israel, Hamas no ha renunciado al terrorismo, por lo tanto en la medida que Hamas siga siendo un jugador importante y no cambie su posición en esos aspectos no va a haber ninguna posibilidad que haya algún avance en las negociaciones de paz. Para terminar, doctor Pekel, ¿cómo califica usted el intento de ser reconocido a Palestina como un Estado? Todos quieren reconocer a Palestina como un Estado, me parece que Palestina tiene todo el derecho a su Estado, así lo consiguieron en la resolución 181 de Naciones Unidas de 1947. El problema es que el Estado palestino tiene que surgir dentro del marco de una negociación de paz con Israel y no por una declaración de Naciones Unidas que en todo caso no crearía el Estado palestino. El Estado palestino puede en este momento surgir una ley como resultado de un acuerdo de paz con Israel donde se tengan en cuenta todos los aspectos de la negociación y las exigencias tanto de un lado como del otro y se encuentren los puntos de interés común y los puntos de encuentro para que se pueda hacer un acuerdo de paz. Una vez se logre ese acuerdo entre las partes, ahí surgiría el Estado palestino, no como una acción unilateral de Naciones Unidas que lo único que se haría sería enredar más las cosas, crear un obstáculo más a un proceso de por sí muy complejo, muy difícil y que lamentablemente no vemos en este momento muchas posibilidades que avance.